¡Qué loco peñitos! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy dominguitos no solamente hemos tenido el anuncio oficial del Gohan del futuro Que llega, vuelvo a insistir con la fecha, que no quiero generar ningún tipo de confusión Llega para dentro de dos días, ¿vale? Para el día 15 No puedo darle al calendario de Windows o algo bastante, bastante raro Pero bueno, llega para el día 15 por la mañanita, ¿vale? Pues hoy también chavales hemos tenido otro anuncio, sí, bastante, bastante tocho Que es, vamos a tener un nuevo Super Battle Road, ¿vale? Como ya sabéis, esto lo estuvimos comentando hace ya un tiempo, ¿vale? Esto ya lo estuvimos comentando con el último Super Battle Road que llegó con el de Planet Namex Saga De que los Super Battle Roads a partir de ahora van a llegar de uno en uno en diferentes celebraciones, ¿vale? O sea que ahora para la segunda parte de la celebración de los androides Vamos a tener el siguiente Super Battle Road Creo que no nos comenta, mira sí, nos comenta que es el de Johnny Forces Así que perfecto, vamos a poder chequear con más precisión Y, pues me imagino que para la siguiente celebración Para la celebración de Trunks, que debería de comenzar el día 1 de Marzo, ¿vale? Porque esta celebración que tenemos a día de hoy se acaba el día 1, si no me equivoco O sea, se acaba el día 28 Pues para el día 1 también vamos a tener otro Super Battle Road Sí, insisto, todo esto sigue así, su procesillo y demás Así que vamos a darle un poquito de caña, como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama, suscribiros al canal y todas esas cositas, ¿vale? Entonces, lo dicho gente, para que os vayáis preparando, ¿vale? Vamos a tener el de Johnny Forces, nos falta el de Sibling Bond, Worthy Rivals, Android Cell Saga No sé cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Porque aquí tengo yo una pequeña, gran, super, mega, hiper duda Y es que la versión japonesa ya tiene Planet Namek Saga Join of Forces, que es el que vamos a recibir nosotros ahora Sibling Bond, Worthy Rivals, Android Cell Saga, Jiji, Jaja, Juju, Jeje ¿Vale? El día del Saiyan, presumiblemente, va a ser una celebración conjunta Ya llevamos bastantes años que... Bueno, que la celebración del día del Saiyan es una celebración conjunta Por lo tanto, nos traen el mismo contenido Nosotros vamos a recibir el Super Battle Road de Sibling Bond Y ellos van a recibir aquí el Super Battle Road de Planetary Destruction Por poner un ejemplo Es lo que tengo ahí un poquito de duda de cómo lo van a llevar Cómo lo vamos a poner y demás Pero bueno, lo dicho Johnny Forces, gente, es una categoría un poco random, ¿vale? Como veis, tenemos aquí un líder, tenemos otro líder Y luego todo lo que tenemos por aquí son sublíderes También nos ponen a este man como de compañero En plan, Universe Survival Saga or Johnny Forces, ¿vale? ¿Y por qué no sale aquí? ¿Por qué no sale aquí como líder? Bueno, un poco raro, la verdad Ah, vale, sí, coño, está aquí No lo había visto, pensaba que eran los tres físicos, las tres formas y demás Pero bueno, tenemos estos tres líderes, ¿vale? Universe Survival Saga, Johnny Forces, K-3, ataque de defensa más 150% Eh, vale, lo que no ha abierto entonces ha sido este de aquí Tenemos aquí a las guachitas, ¿vale? Johnny Forces, K-4, ataque de defensa más 130% Ganamos uno de aquí pero perdemos 20% de vida, ataque y defensa Y luego tendríamos aquí a estos manes, ¿vale? Tendríamos aquí a estos panas donde entraríamos pues el All Out Struggle Y Johnny Forces, K-3, ataque de defensa más 150% Eh, como líder, tío, yo creo que al final este va a ir mejor, ¿eh? El de Universe Survival Saga, más que nada porque creo que hay más Johnny Forces en Universe Survival Saga Que, bueno, al final van a entrar en Johnny Forces, ¿no? Como tal, o sea, no podemos no llevar Johnny Forces Entonces da un poquito igual Pero bueno, al final aquí de líder es gente el que tengáis pa'lante, ¿vale? Eh, Kelly Caulifla, a lo mejor ir con doble Kelly Caulifla nos va a venir bastante bien Porque, eh, primera fase nos enfrentamos contra un Pure Saiyan Por lo tanto, super ataque, super ataque adicional, super ataque, ¿vale? O sea, vamos a estar tirando triple super ataque todas las rondas, ¿vale? Que va a estar muy, muy, muy bien En esta segunda fase también vamos a estar tirando, pues eso, ¿no? Super ataque, un super ataque adicional, no, es super ataque básico No sé ahora bien bien cómo funciona Kelly Caulifla Eh, tira un adicional ataque, vale, tira, vale, vale Super ataque, adicional básico Y luego un adicional super ataque, ¿vale? Adicional super ataque si nos enfrentamos contra un Universe Survival Saga o Pure Saiyan Entonces, eh, en esta fase va a ser Eh, la primera fase, super ataque, básico, super ataque Garantizado porque tenemos aquí al Goku Tenemos un STR, tenemos aquí un Tech Que va a ser quizás el que más problemas nos va a poder poner aquí a Kelly Caulifla Aquí más o menos lo mismo, ¿vale? Vamos a ir a por Trunks Así que igualmente vamos a dejar al Vegetta libre Y será super ataque, básico, super ataque Como mínimo Pero luego aquí nos vamos a poner bastante, bastante gordos, ¿vale? Porque aquí vamos a tirar adicional O sea, vamos a tirar super ataque, básico, super ataque y super ataque, ¿vale? Así que Kelly Caulifla, pues presumiblemente va a ser el personaje que vamos a llevar doble En el equipo por la potencia que va a poder llegar a tener, ¿vale? Va a cada vez más defensa, quizás en daño perdemos bastante Pero bueno, va a estar bastante, 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 bastante bien Eh, luego la categoría de Joined Forces Tampoco hay mucho donde elegir Pero nos va a venir muy bien Sobre todo si Eh, tenéis a Kelly y Caulifla, ¿vale? Pues ya tenéis aquí un muy buen pana Para esto de aquí Si enfocáis el equipo de Universe Survival Saga Bueno, de Joined Forces A... bueno, por ejemplo este de aquí O con este man de aquí Pues podríamos hacernos un Universo 7 Con, eh, más personajes, ¿no? Como puede ser este Tenshinhan Y, eh, y Maestro Roshi, ¿vale? Luego tendríamos por aquí al Android 17 Luego tendríamos aquí a Goku y Freezer LR Que lo tenemos aquí fresco En plan, podríamos, eh, un poquito Mover y marcar un poquito la tendencia De cómo queremos que funcione, ¿vale? No os olvidéis de que Al ser todos líderes de Joined Forces Podemos enfocar un poquitín el equipo Como nosotros queramos, ¿vale? Más que nada si lo enfocáis más en Universo 7 Pues que sepáis que tenéis al Picólogo Ann Eh, también tenéis aquí a este man, ¿vale? Que no es que sea el mejor personaje de la historia Pero bueno, es su porte a Universo 7 Yo a lo mejor les quito el polvo un poquitín A estos personajes y hoy voy full Universo 7, eh Porque además, si vamos full Universo 7 Gente quiere decir que vamos a ir con una líder skill Mucho más potente Vamos a ir con esto, ¿vale? 177% de representantes del Universo número 7 Entonces nos podríamos poner Así como equipo random, ¿vale? Nos podríamos poner a este de líder Eh, podríamos ponernos a este man de aquí Que no va a funcionar mal Podríamos ponernos a este Que no va a estar mal Tampoco este que va a estar mal, ¿vale? Un personaje Eh, dos personajes Eh, tres personajes por aquí Perfecto Este va a estar bastante, bastante bien Además tenemos medio chance de tirar un crítico Ah, pensaba que era stun Eh, bueno Quita la guardia del enemigo Tira un crítico cuando el enemigo está stuneado Great chance de stunear cuando el enemigo Al enemigo cuando tira un super ataque Está muy bien O sea, no es un mal personaje Y además, pues eso Support de Universo número 7 ¿Vale? Eh, este más o menos lo mismo ¿Vale? Pero, eh, este sella al enemigo Así que no va a venir bien Eh, ataque y defensa Menos 30% a los enemigos Atacados por el super ataque ¿Vale? Great chance también De tener la guardia Que es un 70% de tener la guardia Así que, bueno Puede estar bastante, bastante bien Y luego, pues podemos poner a estos personajes Como también podemos poner a los free to plays ¿Vale? Si ponemos aquí a este man free to play Aquí ya tenemos el equipo hecho, gente Eh, uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Vale? Y, bueno, pues aquí tenemos otro más Que podría ser sustituto Si además, si queremos hacer aquí una movida Eh, Freezer Walk with Freezer Comparte cinco links con este man Comparte cinco links con este man Que nos va a venir muy, 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 muy bien Eh, además Eh, con eso, ¿no? Este, sobre todo Este man de aquí A mí es el que más me gusta Representante del Universo número 7 Ki más dos Eh, Ki más tres Ataque y defensa más 40% Que es una locura, ¿vale? Eh, baja el ataque Por lo tanto desbloqueamos la pasiva entera De, de nuestro, de nuestro compañero Walk with Freezer LR Bueno, una, una total Un total de perpento, ¿vale? Eh, no hay más personajes del Universo número 7 aquí Nah, no hay, no hay Qué lástima Pero bueno, eh, no se quedarían malas las rotaciones, ¿vale? No se quedarían, se quedarían para nada, para nada mal Este man también baja el ataque Y al final se va a quedar, bueno Daño reducido un 7% Durante el mismo turno por cada ataque que haga Eh, no es lo mejor de la historia Pero no está mal Eh, luego además también por aquí vamos a tener La Active Skill, ¿ok? Eh, te he dado además Un re, eh, gusteo de, de defensa de los aliados Un 30% Y crítico más 7% Bueno, está muy bien, está muy bien Yo creo que al final Podemos ir un poquito por las dos vertientes, ¿no? Eh, o bien, eh Universo de la Gol Saga Full, eh, Joined Forces O bien yo creo que Universo número 7 Que al final va a ser lo más guapo No es que nada por las mecánicas, ¿no? No es que nada A mí personalmente me aburre bastante Así que sin más, gente Con esto lo vamos a dejar Espero que os haya echado una manita Sobre todo para ir pensando Insisto, esto llega el martes ¿Vale? Así que Eh, hay tiempo para subir estos personajes Sacarles las medallas En el caso que los tengáis ahí Medio moribundos Y demás Nos vemos, gente En la siguiente ¡Aaay!